Si, no, no, todo nuevo, hubo una lavadita de cara importante, el corte de Lackman me tiró ahí la onda, me dijo... Me parece que el volumen está al palísimo, lo voy a bajar un poquito, lo voy a poner por la mitad, no, o sea, yo tendría que jugarlo con el volumen al pal. Ahí, yo creo que está bien, la onda que ustedes puedan escuchar también, ¿no? Me parece que no me van a escuchar ahí, ¿no? Ahí. O sea, yo lo voy a subir al palo desde acá, pero la idea es que ustedes me puedan escuchar a mí. ¿Cómo no que era mala leche? Contá, contá, ¿cómo es eso? Bueno, a ver, no puedo usar el chatbox desde arriba, ok, no tengo disponible el uso del chatbox, y básicamente, voy looking for players, perfecto, ok, tengo una bandera acá. Muy bien. ¿Cómo es la onda acá? A ver. ¡Uy, la concha, tu madre! Me asusté con el tiro, boludo, suena re fuerte. Ah, pero ¿de dónde vine yo? Ya me reperdí. Yo vengo de acá, está bien, está la banderita azul. Ok. ¿Pero qué onda? El chabón caliente, ¿qué carajo? Ok. Por acá no se puede ir a ninguna parte. Ok, ok. Porque yo juego de base, o sea, armo, juego, la piso, todo, me meto cañito, y la otra jugada me la... ¿Cómo te la repuso? ¿Qué? Te metí una patada, ¿qué onda? ¿Cómo es eso? Contá, boludo. ¡Re tóxico! Ok. Bueno, nada, nada por acá, nada por acá, perfecto, seguimos. No puedo correr, ¿no? A ver. No, no acelera demasiado. Ok. Ok. Ah, por acá. Me parece que era por acá. O no sé si me... No, qué pedazo de animal, boludo. Ah, bien, bien, bien. Banderita roja. Banderita roja. Ok, ok. O sea, no puedo hacer nada. No, no, dispara, no salta, no se agacha, no corre. ¡Ay! Ok, ok, ok. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Se puso todo negro. Se puso todo negro. La concha de tu madre. A ver. Che, me encanta el... La onda granulada que tiene, ¿no? Y así... ¡Ay, la concha! ¡Ay, la concha! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, boluda! Caí a tiro porque no lo aguantaba. Me estaba taladrando la cabeza. Yo no sé si se ve bien, boluda. ¡Ay, la música! ¡La concha de tu madre! No hay ningún screamer, ¿no? ¡La puta que te parió! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué era eso, boludo? Estaba ahí, ¿eh? ¡Ay! No, 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 no. Yo voy con el culo contra la pared por las dudas. ¡Ah! ¡Ay, la puta madre, boludo! Me parece que se está poniendo más oscuro. Estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí. Hace un rato estaba ahí. Me estaba mirando de ahí esto. No sé qué era. O sea, me imagino que era la mierda esa que estaba en la... En la portada, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Me imagino que era la mierda esa que estaba en la portada. Ahora, cuando termine de jugar este juego, si no me muero antes... Lo que voy a hacer es agarrar... Y voy a cerrar la puerta de la cocina porque ya veo que un vecino me manda la cana, boludo. Si empiezo a los gritos. ¿Qué onda? Acá está la rojita. Ok, ok, ok. ¡Ay, no, no! Está bien. Bien, 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 bien. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda? Se abrió la puerta esa. ¡Ay, no puedo pasar! No puedo hacer nada. Chabón, boludo. Pero, ¿qué pasó con el flaco? ¿Qué hiciste? ¿Vos hiciste algo? Corte... Eh, bien, bien. Ok. Vamos bien, vamos bien, eh. Ay, en cualquier momento me... ¡Ay! ¿Qué hace esa mierda ahí? Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Ay, 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 ay. Ni siquiera tengo un crosshair. Yo no sé si la... El arma sirve para algo, en realidad. Ay, boludo. Ay, boludo. Ay, Dios. ¡Ah! Ay, boludo. Estoy tratando de no gritar. Ay, boludo. Ay, boludo. Ay. 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 Ay, 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 ay. No, no, no. No puedo disparar, no puedo disparar, no puedo. Ay, la concha de tu madre, la concha de tu madre. Concha de tu madre. Este es un gato nada más. Ay, boludo. Re intenso. Ay. Ay. Esperá, le metiste caño. Ay. Ay, si no se le prendieron los ojos a lo último. ¿Qué mierda era eso? ¿Saben a qué me hizo acordar la mierda esa? Yo cuando era chico le tenía miedo a una propaganda que era del cólera ¿Se acuerdan de la enfermedad del cólera, no? Bueno, cuando era chico estaba la campaña del cólera Que te decían que no tomes agua de la canilla Que le eches una gotita de lavandina al balde de agua Y me acuerdo que había una de las propagandas Que te mostraban a los virus como que eran muñecos de Kermés Ay, la concha ¿Qué cosa tengo atrás? Ay, ay, no, no, no Ay, boludo Ah, anda a cagar, boludo Pará Muñecos tengo todavía, espero, ¿no? Ni quiero mirar Che, boludo Igual lo veo por la cámara del stream Che, boludo O sea, corte Ay, boludo Qué intenso Che, ¿y cómo es? Nada Y me acuerdo que estaban esos muñecos Que eran los de la propaganda del cólera ¿Qué hace, Poguito? Todo tranquilo Que eran unos muñecos cabezones Que eran como... ¿Vieron los muñecos de las Kermeses? Esos que prenden fuego cuando terminan los carnavales Bueno, sí, flecos y males también Cómo me voy a acordar Y bueno, cuestión que... Que eran iguales al bicho este que acaba de aparecer Ok, ok, ok No puedo hacer nada acá, ¿no? Ay, boludo, chabón Este juego es re intenso La atmósfera del juego es re pesada Encima, ¿saben qué es lo peor de todo? Que no te podés agachar No podés saltar No podés correr Nada Es como que es muy, muy... Que te va llevando Y te da miedo, boludo Te da miedo Te da miedo Fuera de jodas Te da miedo Que no puedas... No tengas tanta movilidad No puedo hacer nada con la rocola, ¿no? Corte, moverla, tocarla, nada, ¿no? ¡Ay! Boludo, me asusta El ruido de mis propios tiros Me asusta Tengo la banderita La tengo que llevar Tengo dos ya O sea, no sé por qué Tengo que ir y volver Eso es lo único que no... Está bien, no, sí Es una pelotude lo que estoy diciendo Más vale que tengo que ir y volver Vamos a ver ¡Ay, Dios! ¿Qué dice? John Dev Se unió como espectador Bueno Detente... Uy, está tapando todo en mi cámara Esperen Esperen que voy a hacer una cosa Esperen que voy a hacer una cosa La voy a correr porque La voy a correr un toque Marco Lo voy a desbloquear Y la cámara la voy a desbloquear también Y lo voy a correr un toque Porque si no, ustedes no van a ver Lo que está pasando Le voy a poner por acá Un toquecito Ahí está Y ahí lo voy a leer Está bien ahí la cámara, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahí está Bien, bien ¿Qué dice? Bueno No te muevas otro paso Hagas lo que hagas No lleves la bandera ¿Cómo entraste a este juego? ¿Me podés escuchar? Si podés... Ok Si tú podés leer esto Presiona la barra Para chatear Y di algo Espera, no importa No tienes permiso de chat En este server Solamente dispara dos veces Y podés leer esto Ok Lo podés leer Ok, ok Déjame explicarte Ay, la concha De no me aparezca el bicho Me voy a poner en algún lugar Si... Si, bueno Dice Si entregas la bandera El server se va a apagar Y no te podré Sí Y no puedo permitir Que eso suceda Estuve trabajando En este proyecto Por más de 11 años Y no puedo Permitir que pongas En peligro Mi trabajo Te puede parecer Un simple Juego de FPS Pero hay algo más Detrás de todo eso Ay, boludo Tengo un cabazo Que me aparezca Sigue siendo un trabajo En progreso Como podrás Apreciar Ay, Dios Bueno Ok Sí, sí Los archivos del juego Estarán corruptos Y... Después tendré que ver Cómo recuperaré Todo lo perdido Pero hay algo más Más allá de eso Hay una sombra Que es media glitcheada Que está en mi juego Ya tú Seguramente la conociste Ella puede ponerse un poco agresiva Pero en realidad está Confundida y asustada Ok Y... ¿Cómo lo puedo culpar? Destruiste su grabadora Que era su música favorita Ah... Ella usaba esa música Para mantenerse calma Y si tú entregas La última bandera Su alma será libre Ok Pero yo estoy seguro Que puedo descubrir Más cosas Para ayudarla Por favor Presiona escape Para irte del juego ¿Y qué pasa? Si entrego la bandera Por favor Por favor Ay Me va a saltar un screamer Me va a saltar un screamer No Entregues la bandera No Vuelve Vuelve Se va a poner... Ay, Dios Esperen, esperen, esperen Vamos a hacer una cosa Voy a apretar escape Solamente una vez ¿Y qué onda? Go back Detén lo que estás haciendo ¿Y qué pasa si vuelvo? Esperen, esperen, esperen Detén Detén lo que estás haciendo Me voy a poner contra acá Ay, Dios Me va a saltar algo Y si aprieto escape ¿Qué pasa? Me dijo Aprete escape Me dijo Aprete escape O sea, corte Ah, no Presiona escape Y deja el juego Ah, no voy a dejar el juego No No, yo voy a entregar la bandera Loco Ay, Dios Se está poniendo todo demasiado blanco No, 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 no Ay, no, no Pará ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muchas gracias, Kendall Muchas gracias, Kendall 7, 3, 3, 3 ¿Qué hago? ¿Qué decís que haga? ¿Aprete escape y salgo del juego? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Entreba la bandera? Ay, ay, ay Poncha de tu madre Hijo de puta Ay, me expulsaron Ah, miren Se te ha expulsado el juego Error Ojo activado Código error 267 O sea, tendría que entrar ahora ¿No? ¿De vuelta? Ay, me cagué todo, boludo Sus, 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 suscríbete al canal de Indigente66, trulululú Y seguime en Twitch en las redes Dale, copate, perrito malvado